Vamos a perrear hasta el piso Pero sin compromiso Hasta abajo no pidas permiso Vamos a provocar un sismo Mueve todo eso que pa' eso se hizo 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 Tengo buenas figuras Hace calor aquí, subió la temperatura Mueve, mueve, mueve la cintura Abran el telón, se presentan la más dura No te censura Mueve, mueve, mueve la cintura Flow de altura Lo mío es de fabricar, lo tuyo está en duda Hoy perderé hasta la cordura ¿Por qué no moverla que pa' eso se hizo? ¿Qué pa' eso se hizo? ¿Qué pa' eso se hizo? ¿Qué pa' eso se hizo? Mueve todo eso que pa' eso se hizo Mueve todo eso que pa' eso se hizo Mueve todo eso que pa' eso se hizo Balgo aún calor poca tela Tengo el dembow como dominicana Vamos a provocar un sismo Mueve todo eso, ¿qué pa' eso se hizo? ¿Qué pa' eso se hizo? Mueve todo eso, ¿qué pa' eso se hizo? ¿Qué pa' eso se hizo? Mueve todo eso, ¿qué pa' eso se hizo? KL La mexicana, bebé Space Music Mr. Peña Ah